Hola amiga y amigo televidente de TVSUR canal 14 Sean bienvenidos a esta nueva sección de su cocina familiar Hoy con mucho cariño les voy a preparar unas deliciosas trufas de galleta maría, higos y ralladura de limón Para prepararlos yo necesito higos, galleta maría, ralladura de naranja, crema dulce, esto es confitillo para decorarlo, la leche en polvo adicional y el chocolate que debe estar derretido Y para prepararlo necesito un recipiente de vidrio o plástico y una cucharadita de madera o plástica, nunca de metal para evitar que se endurezca el chocolate Vamos a iniciar preparando las trufas Para prepararlas tomamos el chocolate que ya lo tenemos derretido Se derrite 30 segundos en microondas, se mueve y se vuelve a llevar por 30 segundos en microondas Y luego lo mantenemos ahí Lo movemos Y empezamos a agregar todos los demás ingredientes Entonces veanme que aquí tengo el chocolate ya derretido Recuerden 30 segundos Lo mueve en 30 segundos y listo Vamos a empezar con los higos azucarados picaditos Lo incorporamos bien Agregamos la ralladura Agregamos galleta maría Y un cuarto de taza de crema dulce Tibia Lo mezclamos bien, bien mezcladito Con la cuchara de madera Recuerden siempre con cuchara de madera Fíjame que ya va endureciendo Ya él va tomando la consistencia Porque tenemos que hacer bolitas con él Y le vamos a agregar un poquito de leche Media taza de leche En polvo Esto es para endurecerlo En caso de que estemos haciéndolo en un lugar donde no haya refrigeradora Porque si ustedes lo hacen En un lugar donde hay refrigeradora No le ponen la leche Y lo hacen las bolitas Forman las bolitas Y la llevan a endurecer a refrigeración Pero aquí de esta forma Agregando la leche No es necesario Ponerlo en refrigeración Véanme que ya está listo Ya está durito Ya está bien manejable Vamos a ir tomando bolitas Y las vamos a ir colocando acá Ya me queda bien fácil Bien práctico Son trufas de higos Galleta María Y ralladura de limón La ralladura de limón No debe de faltar Porque eso es algo De lo que le da El contraste De lo dulce Del ligo Vamos a hacer esto Esto lo vamos a dejar Y vamos a pasarlas acá Por la Galleta María Si queremos Le podemos poner Un poquito de leche Pero no es necesario Y aquí tenemos Las trufas Ya están finalizadas Vamos a decorarlas Con Una pelita Plateada Eso le va a dar vida Y continuamos acá Colocando las Colocando las Que sé que Que sé que les van a Encantar Sé que les va a encantar Porque es un Un platillo Que les va a servir Para una mesa dulce Para una actividad O un té O una actividad Que tengan en las casas O un postrecito fácil De hacer Entonces quedan Aquí Con este platillo Listos Hemos terminado Con esta clasecita De hoy Muy fácil De preparar Y los invito Para la próxima Elección O clase Que serían Unas tortillas De yuca Con queso Deliciosas No se lo pierdan La próxima La próxima Semana Van a tener Esa receta Que les va a encantar Que les va a servir Para un cafecito En la tarde Voy a invitarlos A que visiten Nuestra escuela De cocina Nosotros Impartimos Varios cursos De cocina Como por ejemplo Comida china Cópteles Decoración De queques Parrillero Repostería variada Coctelería internacional Variedad de pizzas Cremas y bocadillos Decoración de queques Con lustres suaves Y ahí continuamos Pasta de hojaldres Semi hojaldrada Figuritas con marmelos Hay mucha variedad De cursos A escoger Ustedes pueden Llamarme Al 88620724 Y ahí Estaremos Atendiéndolos Para que puedan Llegar a Nuestra escuela Y nos vamos Muchísimas gracias Escuela de artes culinarias Su cocina familiar Cursos de cocina Para todas las edades Consulte por nuestros Cursos de temporada En nuestra página De facebook Estamos ubicados 100 metros al norte Y 25 al oeste Del supermercado Copeagri En Villa Ligia De Pérez Celedón Teléfono 88620724 Escuela de artes Culinarias Su cocina familiar Adiós 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 Gracias por ver el video.